Vea en el próximo capítulo de Pedro el Escamoso. Sí, pero es que el chico sabe con quién se metió. Se metió con Pedro Coral y la gente de Pedro Coral es intocable, papá. ¿Dónde cree usted que van a ubicar a esa mujer? A ella le deben estar buscando un hueco y ese hueco no va a ser otro que el que yo voy a dejar libre. Es que Sandro me invitó a comer. ¡Ah! ¿De dónde puede estar la hija de Lorenzo? Pedro el Escamoso, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Colorvisión, siempre lo mejor.